Tan 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 En este caso digo solo que no es una tragedia, si a cenar no vengo vete solo tú Separarse digo solo que no es una tragedia, ni oes Y cuando volverás a casa no me encontrarás ahí Cuando yo me iré de viaje tu teléfono no me va a seguir No pongas cara de no saber nada Hablar con la pared es menos duro Yo nunca me he muerto en el baño al aeropuerto Pensando que él te besaba a ti, ya lo es No llores, ya no quiero hacerte daño Te estoy hablando, no me mires tuerto Estupendo, me he muerto en el baño al aeropuerto Al aeropuerto, al aeropuerto Me dices En este caso digo educadamente, las excusas te las metes donde tú creas mejor Pero te ruego no nos digas amor mío, perdona no quería como amigos es mejor Cuando sacaré a mi perro, puedes tú venir también Deja ahora de gritarme, haces más difícil, todo es No pongas cara de no saber nada, hablar con la pared es menos duro Yo nunca me he muerto en el baño al aeropuerto, pensando que él te besaba a ti, ya lo ves No llores ya no quiero hacerte daño, te estoy hablando no me mires fuerte Estupendo me he muerto en el baño al aeropuerto, al aeropuerto, al aeropuerto Lo que tú no has entendido ahora, no lo entenderás ya nunca más Por ese amor mío doy la culpa, solo a ti, solo a mí Ahora el cielo tiene más colores, tú y yo juntos ya no estamos más Nuestro amor entró a la cuenta atrás Tres, dos, uno, fiesta No pongas cara de no saber nada, hablar con la pared es menos duro Yo nunca me he muerto en el baño al aeropuerto, pensando que él te besaba a ti, ya lo ves No llores ya no quiero hacerte daño, te estoy hablando no me mires fuerte Estupendo me he muerto en el baño al aeropuerto, al aeropuerto, al aeropuerto Yo nunca me he muerto en el baño al aeropuerto, pensando que él te besaba a ti, ya lo ves Me he muerto, me he muerto en el baño al aeropuerto, pensando que él te besaba a ti, ya lo ves No llores ya no me he muerto en el baño al aeropuerto, pensando que él te besaba a ti, ya lo ves